Mientras se desarrollaba el encuentro entre Charrúa y Melo Banda, generación 2007, ante un fallo del árbitro que cobró un penal a favor del club Charrúa, se sucedieron algunos inconvenientes, no muy graves, porque lo único que hubo fue fue una discusión entre los padres de uno de los clubes con el árbitro, que no estaban de acuerdo con lo que él había cobrado, y bueno, el árbitro tomó la decisión de parar el partido y dejar un pico pendiente. En definitiva fue eso lo que ocurrió hoy, el tema pasa porque hay una mala interpretación del tema de competencia, la competencia es una cosa que existe y los padres no asumen de los que juegan son los niños, ¿verdad? Se sabe que todo el que participa en un juego, desde el más chico hasta el más grande, siempre lleva a insertar en menor o mayor grado el tema de la competencia, pero la competencia entendía en algún sentido, tiene que haber una interpretación clara de que un árbitro que te hace en el fútbol infantil no te hace ni saca ventaja ni para uno ni para otro lado, se puede equivocar como se equivoca cualquier ser humano, en el acierto o un agredor, pero trata de que le salga lo mejor contigo a las cosas. Entonces siempre está esa intención de que los padres no entienden que el fútbol infantil es un proceso largo, un camino largo para ser un futbolista, ¿verdad? que lleva muchos años de vida de esa persona, que empieza en el fútbol infantil y culmina allá cuando están terminando las formativas, el proceso de formación. Entonces, digo, la cosa pasa por ahí, digo, se han tomado medidas, digo, se ha creado un código de sanciones para los padres, una cosa inédita, pero se tuvo que hacer, porque ya era una situación que se escapaba de las manos, y bueno, digo, y viene sucediendo cada vez más como que es una ola que está instalada en el tema de la violencia y en los reclamos.